Una joven es encerrada en un sótano por más de dos décadas donde pasará lo peor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Loco4Movies. En esta ocasión les resumiré La chica en el sótano, una película basada en la historia de Elizabeth Fries, una joven que fue encerrada por su padre en el ático, donde pasará los peores momentos de su vida al no poder escapar y salir embarazada varias veces de su propio padre, pero un incidente hará que posiblemente cambie todo. Por lo tanto, resumiremos esta película, viendo todo lo que tuvo que pasar la joven en ese lugar. La película comienza en una noche de lluvia, donde una madre muy joven lleva en brazos a su hija que al parecer tiene problemas al respirar. Ellas van dentro de un auto acompañadas por un hombre mayor, pero al llegar al hospital el hombre amenaza a la madre. Veinte años antes observamos al mismo hombre con su familia. Su hija mayor Amy anuncia que se irá de viaje, y luego la menor Sarah se levanta para salir a una fiesta. Su padre la detiene ya que no le había avisado, ordenándole sentarse a pesar que su madre ya le había dado permiso, y luego la envía a su habitación. Esto no detiene a Sarah que se escapa de la casa y se va con su enamorado. Momentos más tarde la madre va a buscarla, y tras de ella aparece el padre, enterándose que su hija escapó. Mientras tanto la joven pasa la noche con su enamorado Chris, divirtiéndose en la fiesta, y luego tienen un momento juntos. A la mañana siguiente Sarah llega con su enamorado, su padre al verla le llama la atención, diciéndole que debe obedecer su regla mientras está en la casa. De pronto su madre aparece y la joven se va corriendo a su habitación. Más tarde cuando se encuentra con su madre y hermana, le dice que su padre está loco, luego menciona que se irá cuando tenga 18, además tiene el plan de viajar por todo el mundo. Mientras su padre le escucha en la puerta y luego se dirige al lático, para abrir una habitación oculta y detenerse a pensar. Tres meses después la madre quiere saber qué es lo que hace su padre en el lático, ya que constantemente se encierra en ese lugar. Su hija tampoco lo sabe y se despide de ella, ya que se va al supermercado. Cuando la madre se va, el hombre aprovecha y le pide a su hija que le ayude a bajar un objeto al lático, luego ingresan a la habitación oculta, y antes de salir le encierra adentro. La joven luego se entera que su ropa está en ese lugar, y la habitación está bloqueada por un código de seguridad. Al no tener escapatoria empieza a gritar, pero nadie la escucha. Llega la noche y la mujer se preocupa porque no encuentra a su hija, diciéndole a su esposo que llamará a la policía. El hombre tranquilo le dice que espere, agregando que puede haberse ido a una fiesta. Pasan dos días y la luz del lático se prende, y la joven se levanta solo para ir al baño. Llega el día 4 y el padre ingresa a la habitación, ella lo empuja e intenta escapar, pero el lugar se encuentra bloqueado. Luego el hombre la lanza a la habitación, advirtiéndole que deje de intentar desbloquear los códigos, porque si no se cortará la ventilación. Sarah le pregunta por qué lo hace, y él le dice que es la consecuencia por ser irrespetuosa, avisándole que cada cosa que quiera lo tendrá cuando él lo quiera. Luego la coloca contra la puerta y se aprovecha de ella. Después la deja y regresa a la primera planta. Al día siguiente la policía llega a la casa, y la madre preocupada le dice lo que pasó. El oficial menciona que hablará con su enamorado. Su esposo le dice que ella habló de su plan y podría en esos momentos estar viajando por el mundo. El policía le dice a la mujer que se tranquilice, ya que posiblemente la chica a cualquier momento esté de regreso, por el simple hecho de ser joven y vivir nuevas experiencias. En el lático Sarah recuerda cuando estaba con su enamorado, planeando ir a varios lugares con él. Al día siguiente su enamorado llega, y le pregunta al padre si Sarah ya llegó porque el policía fue a buscarlo. El hombre menciona que un tal Steve hablaba con Sarah, y ambos ahora están en Florida trabajando, por lo que el joven se va del lugar desanimado. Pasa 21 días, y el hombre baja con una torta por el cumpleaños de Sarah. Luego le da un vestido y le ordena que se lo ponga. Después le dice que escoja lo que quiere. La joven le pide una TV o un reloj. El hombre le dice que lo hará, pero antes tiene que hacer algo por él, pidiéndole que se acerque y que ya no le diga papá, sino que desde ahora le llame Don. Llega el día 38 y el hombre baja a verla. La joven lo espera tranquilamente, y luego lo ataca con la tapa de una conserva. Pero el hombre reacciona rápidamente, y la golpea diciéndole que siempre fue respetuosa, aprovechándose luego de ella. Ya es el día 354 y la joven está a punto de dar a luz, por lo que rápidamente agarra su libro de parto para saber lo que tiene que hacer. Luego se recuesta en una esquina, se acomoda y da a luz. Horas después baja el hombre diciéndole que la maternidad es lo mejor que le puede suceder a una mujer, dándole unos víveres que trajo para ella. Pasan 4 años, Sarah ahora está embarazada de nuevo, y se entera que al hombre le han dado un mejor puesto, felicitándolo. Luego aparece la niña que ahora está grande, enseñándole al hombre a su familia. Más tarde en la primera planta, la mujer le propone a su esposo contratar a un investigador privado, porque no sabe nada de su hija. Pero él se enoja diciéndole que su hija es Amy y está con ellos. Pasan los días y el hombre baja con una TV deseándole feliz navidad a Sarah. La niña no sabe lo que es y su madre le dice que será su ventana al mundo exterior. Pasan 7 años y el hombre baja con un medicamento para la hija de Sarah que está enferma, pero la mujer le dice que necesita un médico. Aún así el hombre se va diciéndole que se encargue. Al día siguiente Chris aparece en la casa de Sarah, encontrando a su hermana de visita, ya que ahora no vive en ese lugar. El joven pregunta cómo está Sarah, ya que su padre le dijo que andaba con Steve. Amy se sorprende ya que no sabía que el joven había hablado con su padre. Después de conversar un rato, el joven se entera que lo que le dijo el hombre era mentira, preguntándole a Amy dónde cree que puede estar su hermana. La mujer solo le dice que debe estar feliz en algún lado, pero por otro lado piensa que su padre la golpeó y la escondió, ya que un día también lo hizo con su madre. A esta fecha Sarah está embarazada de nuevo, y para que sus hijos no la molesten con salir afuera, les hace un juego donde imaginan que están en el exterior. En la noche la mujer le reclama a su esposo por las mentiras que le dijo a Chris. Él se defiende diciéndole que Sarah se escapaba con ese chico, asegurando que ella siempre tuvo planes de irse de la casa. A la madre no le importa y le advierte que buscará un investigador privado para encontrar a su hija. Momentos después, Amy baja al ático y empieza a buscar por todo lugar, pero su padre la sorprende y le pide las llaves, diciéndole que no escondería a su hermana en ese sitio. Aún así, la mujer lo culpa de todo lo que le pasó a Sarah. Al hombre no le importa y la bota del lugar. El bebé termina naciendo, y cuando el hombre lo ve, le dice que se parece a su padre, que era un hombre miserable. Sarah le dice que sería buena idea si se lo lleva con él, pero él se niega diciéndole que ya no criará más niños. La mujer le dice que ya no tiene mucho espacio, y si lo hace, le dará más tiempo a él. Días después, el bebé es envuelto y dejado en la puerta de su casa, con una carta donde Sarah menciona que es su hijo, y por la situación que vive, le pide a su madre cuidarlo, prometiéndole que pronto regresará a casa. Don Sally se queda sin decir nada, encontrando un pequeño mensaje en la cesta. Al rato baja, y le enseña el mensaje que escribió Sarah, donde le dice a su madre que está encerrada en el sótano, por lo que de castigo le da el vestido para que se lo ponga. Los niños que ahora están más grandes, le preparan un pequeño teatro a su madre que está embarazada de nuevo, donde mencionan que un día serán rescatados y vivirán felices para siempre. Ya pasaron 14 años, y el hombre se sorprende al ver a su hija grande, diciéndole que es muy hermosa, por lo que Sarah le dice que no la vuelva a tocar. Más tarde su hija le dice que no conoce a nadie ni tiene amigos, pensando que nunca conocerá un chico, pero su madre le dice que solo sea paciente porque está trabajando en eso, la joven le pregunta cómo conoció a su padre, y ella le dice que lo conoce desde que nació. Ya han pasado 17 años, y una tarde de lluvia el joven se acerca a su abuela preguntándole si está bien. La mujer le dice que solo extraña a su hija, esperando que todo esté en orden cuando regrese, diciéndole también que se parece mucho a ella. Mientras en el lático empiezan a caer unas gotas, por lo que Sarah se asoma, y al ver que el techo está suave con una cuchara empieza a escarbar. Llega la noche y Sarah sigue escarbando, mientras en la calle un hombre ve unas luces y se acerca a la casa del hombre, diciéndole que ve unos destellos como si alguien pidiera ayuda. El hombre le agradece y baja rápidamente al lático, acercándose a la mujer y golpeándola. Esto hace que Sarah empiece a sangrar, y al verla su hija no sabe qué hacer. Sarah intenta dar a luz, pero lamentablemente pierde al bebé. Al día siguiente el hombre aparece y se lleva al bebé, enterrándolo en el jardín. Ya han pasado 18 años y el hombre baja al lático, preguntándole qué le pasa a Sarah. La mujer solo le dice que está cansada, pero el hombre menciona que arriba es más difícil, ya que en su trabajo están despidiendo personas, y cualquier momento le puede pasar a él. Luego se sientan con sus hijos y ellos se enojan, ya que su hermano es el único que está en la parte superior, preguntando cuándo van a subir, el hombre les dice que todo depende de cómo se comporte su madre. Más tarde cuando el hombre no está, los niños le reclaman a Sarah porque se deja tratar mal, y además no quiere que intervengan. Esto desespera a Sarah que empieza a destruir todo, y luego se echa en el suelo, recordando los buenos momentos con Chris. Más tarde se reúnen, y Sarah les confiesa a sus hijos que si hubiera estado callada como Amy, nada de eso hubiera pasado. Los niños le preguntan quién es ella, y Sarah les confiesa toda la verdad, contándoles que vivía con su hermana Amy y sus padres en la parte superior, pero con su padre no se llevaba bien. Además ella tenía un enamorado con el que iba a huir, su padre se enteró de eso y le encerró ahí, confesándoles que Don es su padre. La niña no puede con la noticia y le da un ataque de asma, y el niño piensa que hay algo malo en ellos, pero Sarah le dice que el único malo es el hombre. Ya pasaron 19 años y el hombre baja con víveres, diciéndoles que deben racionar la comida, y cuando le llama la atención a Sarah, el niño se enoja y le grita, pero el hombre le dice que no podrá hacer nada porque su hermano es mejor que él, dejándolos. Pasan los días y Don se queda sin trabajo, su esposa no entiende ya que no saben que se ha estado gastando el dinero, luego llega la notificación del embargo sorprendiendo al hombre, por lo que al llegar la noche conecta un tubo, queda lático con el tubo de escape de su carro, con el fin de hogar a Sarah y a sus hijos. El humo empieza a ingresar mientras la familia duerme, pero de pronto el hijo lo sorprende y el hombre termina apagando el carro, diciéndole que todo está bien, agregando que algunas veces se toma malas decisiones y debe resolverlas. Más tarde baja al ático, y se tranquiliza al ver que todos aún están vivos. Al día siguiente la niña sigue con el asma, mientras la familia tiene una tarde de parrilla, festejando el partido que su hijo ganó. Mientras en el ático la niña empieza a empeorar, y en la noche el hombre baja para saber qué pasa. La mujer le dice que tiene que ir al hospital, y le asegura que no hablará nada, por lo que el hombre acepta, pero no deja que el chico vaya, amenazándole con matar a su hijo si abre la boca. Momentos después llegan al hospital, y logran reanimar a la niña que entró en paro cardíaco. Momentos después la doctora sale, pidiéndole la información de la niña, ya que no tiene ningún documento. El hombre explica que siempre le sucede eso, mientras Sarah observa el reloj. La doctora se va, y Sarah le pide a Don ir al baño, pero el hombre no acepta, por lo que la mujer moja el documento para que el hombre se levante a pedir otro. El hombre se levanta, y cuando está lejos la mujer rápidamente se acerca a la doctora, pero en eso Don se da cuenta y le empieza a perseguir. La mujer no se detiene y le pide ayuda a la doctora, y el policía al ver que el hombre se está yendo va tras él y lo detiene. Horas después la niña despierta, y su madre la calma diciéndole que ya salieron. Además su padre está arrestado e irá a prisión el resto de su vida. Horas después sacan al niño del sótano, mientras es observado por su abuela que no para de llorar. A los días toda la familia se junta y se divierten en el jardín. De pronto aparece Chris. Sarah lo ve y sale a conversar con él contándole los sueños que tenían. Chris se pone a llorar ya que eso nunca pasó. Sarah le dice que siempre pensó en él y se alegra haberlo visto. El hombre le da el regalo que siempre guardó para ella. Sarah lo saca y se emociona al ver que es un casco, con el que sube a la moto y se va a pasear con él, finalizando así la película. La explicación final nos hace ver la mente enferma de un hombre obsesionado con su hija, y una joven que solo quería vivir su juventud libremente, pero su encierro le destruyó todos sus sueños, ya que fueron muchos años los que vivió encerrada, pero una luz de esperanza la liberó de ese lugar, condenando al hombre a cadena perpetua. Este evento ocurrió solo por la enfermedad del padre, ya que no aceptaba que su hija viva su libertad, por lo que difícilmente la familia se hubiera podido enterar de su encierro. Esto hace que no estemos seguros ni siquiera en nuestra propia casa, ya que hasta las personas más cercanas nos pueden hacer daño, por lo que solo nos queda andar precavidos. Y si en caso vemos algún comportamiento extraño de algún miembro de la familia, pedir ayuda o contárselo a los demás antes que sea demasiado tarde. Muy recomendada.